8 y 58 de la mañana, ¿damos paso a la próxima entrevista del programa? Sí, correcto, porque ahora nos vamos a meter con un tema que es bien interesante y para esto vamos a comentar que en Uruguay está prevista la subrobación de vientres para aquellas mujeres que no pueden quedar embarazadas. Esto quiere decir que ante este impedimento médico, una mujer le presta, digamos, el útero para la gestación, pero la ley de actuar lo limita a que este préstamo se dé solo en un segundo grado de consanguinidad, que esto sería limitado a las tías, no, a las cuñadas o hermanas, perdón la confusión. Para terminar con esta limitante, justamente el diputado Daniel Peña, quien está aquí en estudios con nosotros, solicitó el año pasado un proyecto de ley que busca que este préstamo de vientres se permita a cualquier mujer, siempre y cuando quien lo solicite tenga una dificultad médica, que la inhabilite a poder gestar con su propio útido. El legislador pretende incluso que esta discusión se trate lo más antes posible y se pueda avanzar para que finalmente se amplíe el proyecto. Así que bienvenido Daniel Peña a los estudios. Bueno, muchas gracias a los tres. Bienvenido. Bueno, ¿qué es entonces lo que está vigente hoy y qué aspira con su proyecto a modificar? Primero que nada, te agradezco como planteaste el tema porque es exactamente así. No estamos hablando, generalmente la detracción del proyecto se basa en intentar llevar la discusión a si queremos que el Uruguay sea libre de su robación de vientres y esto se transforme en un comercio de vientres. Que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está planteado. Entonces, te voy a robar unos minutos para centrar en dónde estamos. Perfecto. El Uruguay tiene y aprobó exitosamente una ley de reproducción asistida. Eso le permitió a los uruguayos y a muchos uruguayos hacer los procesos de reproducción asistida en el Uruguay e incluso financiados por el Estado. O sea, hoy, antes esto era un tema exclusivamente para quienes tenían dinero y podían hacer estos tratamientos tanto en el exterior como en el Uruguay, pero que salían muy caros. Hoy el Fondo Nacional de Recursos en el Uruguay financia los procedimientos de reproducción asistida y hay entre 3.000 y 4.000 casos por año en las tres clínicas habilitadas en el Uruguay. La ley a su vez prevé que en el caso de, por problemas médicos, la ley específicamente en el Uruguay prohíbe el comercio de vientres y además solo se puede subrogar en casos de que directamente el médico diera el problema de la mujer en que no puede tener el hijo en su vientre. El diagnóstico, exacto. Cuando el diagnóstico médico ya dice que la persona no puede llevar en su vientre este hijo, puede subrogar, pero solo en segunda línea de consignidad, hermana de él o hermano de ella. ¿Qué pasa ahí? Ahí se empiezan a generar todo tipo de problemas en donde primero nosotros y el Estado financiamos procesos de reproducción asistida. Por la edad en que se empieza generalmente este tipo de procesos, sobre todo en la mujer... Que son procesos caros, hay que decirlo también. Son procesos caros y a veces creo que lo peor no es lo económico. Lo doloroso. Hay muy poca gente que entienda, después que me metí en el tema, uno va humanizando mucho más el problema y el proceso y esto es lamentable. O sea, a veces se trata tan frívolo este tema y cuando una persona, una mujer o una familia decide entrar en procesos de reproducción asistida, es un proceso de profundo amor y es un proceso que además lleva a meterse en un tema que cuando sale bien de entrada es solo esos nueve meses, pero cuando no sale bien y que son muchas veces porque generalmente se decide a la edad de la mujer superior a 35 años y es brutal entender que a partir de los 35 años la mujer cae muchísimo la posibilidad real de tener un embarazo exitoso. Esto es, a los 35 creo que se habla de un 70% de éxito y cuando se llega a los 40 años prácticamente está en menos del 40% la posibilidad real de llegar y lograr un embarazo. Entonces, por eso también entender que de los 4.000 casos por año que se atienden en las clínicas uruguayas, también hay un porcentaje alto de no éxito. Con todo el tema que después tendremos que discutir en otro momento y que creo que también tiene que estar arriba de la mesa más adelante, es qué estamos haciendo en Uruguay con la cantidad de embriones congelados que hay, cuando esos procesos no se pueden terminar. En definitiva, lo que hay son gente que está 5, 6, 7 años intentando y generando este proceso de reproducción asistida y que lamentablemente el Uruguay, cuando ya ese proceso habla a las claras y por diagnóstico médico de que esa madre no puede tener en su vientre esa reproducción, pero sí tienen los embriones de esa pareja, el Estado abrió una puertita muy chiquita que empieza a generar las dificultades que se empezaron a dar y que además genera una gran inequidad entre los uruguayos. La primera cuestión en el Uruguay es que en la ley todos tengamos las mismas posibilidades. Lo primero que se me ocurre es, hay gente que no tiene hermana y cuñada. La gran mayoría no solo no tiene hermana o cuñada o la hermana no quiere, porque además... Si ni siquiera tiene, ya le estamos a esa persona, está fuera del sistema. Yo me meto en este tema además porque hay una resolución y hay un informe de la Universidad de la República con una inconstitucionalidad. Yo creo que esta ley la hace inconstitucional este artículo porque sobre todo hace que... Acá estuvo el caso que se presentó de dos personas jóvenes de 24 años que en el momento de que se casaron, a los tres meses le diagnostican cáncer de útero a la señora y obviamente tienen el certificado médico y además la opinión de guardar óvulos para en definitiva enfrentarse a la operación. La persona se enfrenta a la operación y cuando deciden ir sobre el proceso de reproducción, los dos son únicos hijos, pero sí tenían una amiga muy cercana a la familia de toda la vida que estaba dispuesta a ayudarlos en ese desafío después de la noticia. Y bueno, el Uruguay le trancó ni siquiera la posibilidad de presentar el caso. Digamos, ¿qué es lo que yo estoy intentando? Es abrir la puerta que la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida que funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública, basado en lo que dice la ley, que esto significa que solo se da en casos médicos, esto no es porque a mí se me ocurrió y tengo plata y quiero tener un hijo rubio de ojos celestes y el hijo... No, acá estamos hablando de procesos en donde se iniciaron los procesos de reproducción asistida. Hoy hay un diagnóstico médico en el cual directamente ya se descartó la posibilidad de que esa mujer pueda tener en su vientre a su hijo y además que se logre comprobar la gratuidad en esta relación y no tenga hermana ni cuñada pueda abrir la puerta que ante el Estado uruguayo se pueda presentar a decir, este es mi caso, no tengo ningún tipo de posibilidades de hacerlo de otra manera, comprueben si esto es gratuito y si cumple con la ley y si esto es así, que se me apruebe. O sea, se mantiene la ley como está establecida y se agrega, digamos, la posibilidad de la excepción en los casos en que no haya hermanas o cuñadas, o eventualmente las hermanas y las cuñadas no quieran, a que se presente un caso a analizar por esta comisión para que la comisión determine si la persona estaría habilitada o no para hacer ese proceso. Exacto. Lo que hago básicamente es sacar la palabra donde dice, o la frase donde dice, segunda línea de consanguinidad, dijo, a cualquier mujer. Por lo cual, cualquier persona en definitiva tiene la oportunidad de igual, manteniendo lo que dice la ley, no toco nada del resto de la ley, y eso hace a que en definitiva todos los uruguayos tengan la oportunidad, todos los uruguayos que entran en estos procesos, ¿no? Digo que es increíble cuando uno ve en el Uruguay, que no son pocos, estamos en el Uruguay con cifras de entre el 15 y el 20% de infertilidad, entre 3.000 y 4.000 procesos de reproducción asistida en el Uruguay por año, con una cantidad importante de recursos del Fondo Nacional de Recursos brindados a esto, y que en definitiva terminamos en un lugar en donde, bueno, hoy quien tiene dinero termina surrogando en el exterior, y, bueno, quien no tiene dinero pero sí entró en este proceso, bueno, queda trunco en este instante en el Uruguay. En realidad todos los uruguayos no son en esta actualización que está haciendo usted en el proyecto de ley porque las parejas homosexuales, hombres, que quisieran, sí, tener un préstamo de útero de un familiar o de alguien de las mismas situaciones, no están siendo contempladas en esta nueva redacción, ¿por qué no las incluyó? Bueno, acá hoy en el Uruguay, eso es así como tú lo decís, en el Uruguay si es pareja gay femenina sí tiene la posibilidad. Por ser mujer, porque el articulado dice mujer, entonces ahí entra. Simplemente por ser mujer, y, bueno, a ver, yo no tengo ningún inconveniente, lo que ya digo es que simplemente este cambio que intentó ser el paso más cortito para generar equidad ya está generando, digamos, opiniones contrarias, porque acá obviamente hay visiones en donde todavía contamos con legisladores que ni siquiera están de acuerdo con la ley de reproducción asistida, donde creen que el único camino posible es la adopción y no son entrar en estos procesos. Entonces, obviamente, en algo que pretendimos ir por la mínima expresión de generar igualdad, donde logramos los consensos primero con el Presidente de la República, y así fuimos avanzando, y obviamente nosotros presentamos esto en 2020, o sea, llevamos para dos años y medio, por eso es que yo estoy exigiendo en el mejor sentido de la palabra de exigencia, votarlo ya, y definir en la primera sesión del mes que entrante, digamos, el primer jueves de agosto, que esto se defina para un lado o para el otro. Pero, conociendo que el proceso puede ser engorroso, lento, que se dilate, que después, una vez que se apruebe, cueste de nuevo volver a pasar por todo esto para cambiarlo, ¿por qué no incluir a la mayor cantidad de uruguayas para alcanzar la equidad, no? Yo creo que sí, yo creo que habría que, a su vez, escuchando a todas las clínicas, acá hay un montón de cosas que hay que ir arreglando, pero yo creo que primero lo primero, ¿no? Empecemos por arreglar cosas que están pasando ya todos los días, porque esto pasa todos los días, hoy, en este momento, estaba llegando... Esta desilenciación fue exclusivamente por un tema de estrategia política, digamos, de hacer algo... Esta desilenciación fue exclusivamente por hacer algo que pueda ser efectivo, que podamos ir solucionando problemas, hay infinidad de problemas, y obviamente, cuando uno se va metiendo en este tema, va encontrando que el mundo es tan enorme y tan variado, ¿no? O sea, los problemas de salud... Me ha llamado gente de todo tipo, hay una persona de salto que me llama sistemáticamente todas las semanas, yo no sabía que existía una enfermedad, la persona nació sin útero, o sea, genera óvulos, tiene... No sé cómo funciona, pero en definitiva, no tiene útero y tiene que subrogar necesariamente, tengo otra persona muy cercana, donde siempre se ayudó en su momento con cardiopatías congénitas, que, bueno, que hacen inviable todo tipo de embarazos, pero no en su vientre, pero tienen familiares muy cercanos, que a veces no son hermanos, pero son primos, o son parientes, o son amigos de la familia, y que están dispuestos a ayudar en esa situación, y el Uruguay lo prohíbe. Y en definitiva, cuando todos entramos, el Estado uruguayo entró en un proceso en el cual llegamos al punto de que el Estado financia este tipo de procesos médicos, bueno, creo que es muy injusto que no tengamos, por lo menos, abierta la puerta que todos tengamos la misma oportunidad, posibilidad, y basados en lo que dice la ley, sobre todo en base a la gratuidad y en base a que esto sea exclusivamente por un tema médico, no lo podamos resolver. Pero no tendrías inconveniente en que el proyecto sea modificado para incluir también, porque, digamos, hoy por hoy, según el proyecto, podría ser aportando el gameto óvulo, no puede ser, como decía Ana, el gameto... Sin duda. No tendrías problema en incluirlo para que queden incluidas las políticas. No tengo ningún problema, es más, yo creo que deberían estar incluidas, porque, en definitiva, la ley en el Uruguay es muy clara, la ley en el Uruguay no distingue entre homosexuales, varones... Sería tan sencillo como cambiar mujer por persona. Exacto, sería tan sencillo como eso, pero creo que tenemos que ir avanzando como la sociedad lo va aceptando, digamos. Vamos por paso y ojalá podamos llegar a tener un Uruguay donde todos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades. A su vez, digamos, esto mientras no ocurre, lo que pasa es que quienes pueden pagarlo se van a otros países, concretamente Estados Unidos es quizás el más popular. No necesariamente, bueno, ahí, digamos, hay un nuevo destino. Por eso a veces quienes dicen que esto se puede terminar transformando en comercio, el comercio existe. Claro, o sea, quienes pagan, surrogan vientres y alquilan bien. Es irresorio pensar que en un Uruguay, en donde tenemos entre 3.000 y 4.000 casos e intervenciones de reproducción asistida, con un alto grado, digamos, de que no se llega al éxito, que no exista la surrogación. No existe en el Uruguay, no me consta que en el Uruguay haya un mercado negro, pero sí me consta que hay un mercado muy importante de gente que va a hacerlo afuera del país. Te diría que hoy el principal destino es Georgia, porque, digamos, es el Georgia país, digamos, pegado a Rusia. Es un país bastante serio, donde hay una ley de surrogación de vientres, donde sale la tercera parte que en Estados Unidos, en donde el Uruguay ya está totalmente aceitada, digamos, el mecanismo de consulado, por lo cual el consulado uruguayo te entrega en el hospital el pasaporte del chiquilín, por lo cual tú venís con tu hijo, con cédula y con pasaporte uruguayo. ¿Pero cuántos pasaportes estamos dando en Georgia? Bueno, te diría que son unos cuantos. ¿Pero más o menos? A ver, para... No tengo exactamente la cifra. No estaría mal que lo... Te lo voy a averiguar. Sí, porque es interesante para ver la magnitud del fenómeno. Se lo podemos medir exactamente con la cantidad de pasaportes. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay clínicas en Georgia que también están actuando en distintos países, incluido en México, también hay muchos en Estados Unidos, a pesar de que en definitiva es mucho más caro, pero Estados Unidos no deja de ser uno de los destinos, España no deja de ser otro de los destinos, Argentina no tiene ley, pero también hay... Entonces, lo que hay en definitiva es muchísimos uruguayos que pueden llegar a conseguir recursos haciendo esto fuera del país, teniendo las condiciones para hacerlo dentro del país, con lo que dice y marcando lo que dice la gente. Claro. La contra de todo esto, porque lo dijo al pasar, es el temor al mercado negro, que haya una comercialización de los vientres, lo ha dicho el diputado Rodrigo Goñi, por ejemplo. Es decir, ese es el miedo que genera... Los detractores dicen, esto puede llegar a abrir al comercio de vientres y cómo se controla. Acá lo que tenemos que mejorar son los mecanismos de control, pero no por eso prohibimos, ¿no? Y ese riesgo está latente ahora con el articulado actual. Exactamente. Acá lo que es muy ingenuo es pensar que porque no lo regulamos esto no pasa, o porque tenemos prohibido esto no pasa. No, al contrario, esto pasa sin regulación, haciendo que el Estado mire para otro lado y para quienes quieren hacer las cosas bien dentro del país le cerramos la puerta. Pero cuando dice esto pasa es porque tiene la hipótesis de que acá en Uruguay se hace inseminación y subrogación de vientres por fuera de la ley. O sea, yo quiero mujer, doy mi óvulo para que otra mujer lo engendra y que sin que esté establecida ese anexo que establece la ley. Lo que a mí me consta sí es que hay una importante cantidad de casos que se hacen en el exterior. No me consta que haya en el país. Y qué elementos o qué herramientas debería tener sobre la mesa esta comisión para chequear esto efectivamente, que no haya un vínculo a través del dinero en esa relación de la persona que acceda a dar su útero para... Yo creo que lo mismo que hoy tiene para fijarse lo mismo en el caso de la hermana, porque yo te haría la pregunta al revés. ¿Por qué entre hermana o cuñada no hay un vínculo de dinero, en definitiva? Se puede suponer que no, pero también se puede suponer que sí, digamos. Con la misma maldad de opiniones, en definitiva lo único que nosotros estamos planteando es que lo mismo que hoy se plantea para las hermanas sea para los que no son hermanas. En el caso que usted contaba al principio, de esta pareja que no tenían hermanos, hermanas, pero sí tenía una amiga íntima que estaba dispuesta a prestar su vientre, eso es lo que habría que chequear, digamos, que realmente sean amigas, que haya una relación, que todo el mundo la conozca, y lo mismo si es una prima o si es una persona de su confianza, y que no sea una relación que notoriamente se acaban de conocer y no hay... Claro, o que mañana viene con un... O sea, hay un montón de, digamos, de cuestiones objetivas que hacen y permiten ver que, digamos, el grado de que en donde se puede violar la ley es bastante ínfimo. Y además también estamos sobre casos que generalmente en Uruguay se han pasado, o sea, no es una cosa que viene sin seguimiento, ¿no? Generalmente estamos hablando de casos que se empieza por la reproducción asistida, se entra a la clínica, se fracasa una vez, se fracasa dos, se fracasa tres, generalmente vienen de problemas médicos muy seguidos desde la historia clínica de la mujer, digamos, ningún caso de esto se termina dando porque a uno se le ocurrió. Entonces, en definitiva, a esos casos que existen, que si a alguno se le ocurrió lo quiere hacer, está la posibilidad. En Estados Unidos van, eligen, pagan, hacen lo que quieren. No es lo que estamos planteando acá, esto es un tema que el Uruguay lo tomó con muchísima altura, con muchísima responsabilidad. Creo que la ley fue muy buena, tenemos miles de uruguayos hoy nacidos en las clínicas uruguayas con éxito de la ciencia y con éxito de una ley que creo que funciona muy bien y que hay que ir mejorándola de la mano de lo que son las expectativas de los uruguayos, de la igualdad ante la ley y sobre todo manteniendo algo que el Uruguay tiene muy claro y que creo que nadie acá está planteando. O sea, cerrada totalmente la puerta de su parte a la posibilidad efectivamente de comercializarlo como ocurre en otros países. Sí, yo creo que hoy no es el camino del Uruguay, no es lo que yo estoy planteando. ¿No es el camino por un tema de habilidad política, como por ejemplo establecía lo anterior respecto a los hombres o porque usted está en contra de que eso? Yo creo que es una discusión que hoy no está preparado el Uruguay para tenerla y creo que haríamos mal en intentar, o creo que quienes son detractores hoy de ir abriendo y solucionando estos problemas intentan poner arriba de la mesa para que esto no continúe y para que esto vaya para atrás. Yo creo que lo mejor es que vayamos dando pasos en los cuales todos estemos convencidos de darlo, que esto ha sido muy exitoso. La primera ley fue exitosa, la de reproducción asistida fue exitosa y tenemos que seguir dando pasos en un Uruguay que además necesita crecer, que además necesitamos más uruguayos y que sobre todo tenemos hoy las condiciones para hacerlo en los mejores términos porque tenemos clínicas con experiencia, clínicas que han hecho las cosas muy bien, muchos hijos hoy nacidos bajo este régimen, bajo esta ley y lo que estamos ampliando derechos y sobre todo generando igualdad ante la ley que es lo importante. ¿Cómo viene la negociación política? Bueno, la negociación política viene más delicada de lo que pensaba. Obviamente nosotros antes de presentar la ley se la presentamos al presidente de la República, el presidente de la República estuvo de acuerdo y en ese marco lo presentamos en la órbita de la coalición de gobierno. Y sobre ese acuerdo que pensábamos que teníamos en la coalición de gobierno fue que avanzamos en intentar este mes terminar de votarlo. Es un buen primer apoyo el del presidente de la República, pero parece que no ha sido suficiente. Bueno, parece que no ha sido suficiente inclusive en su partido, porque digamos hoy los únicos detractores o por lo menos todavía no tenemos la palabra oficial, porque en base a lo que tuvimos fue una reunión con la bancada del Partido Nacional en donde algunos legisladores se manifestaron expresamente en contra. No así el presidente de la bancada, tanto del Partido Nacional en diputados como en el Senado, tanto el senador Penadez como el diputado Mario Colman se manifestaron a favor del proyecto, pero sí hay otros diputados como Rodrigo Goñi y algún otro diputado que se ha manifestado en contra. Por lo cual, bueno, estamos intentando llegar a las negociaciones internas y obviamente en este mes intentar definirlo dentro de la coalición para pasar directamente también. Obviamente voy a intentar hacerlo por todos los medios, inclusive esta negociación va a estar abierta a la oposición y al Frente Amplio y voy a intentar a que esto esté en la discusión de todo el Parlamento y que bueno, que ojalá podamos sacarlo adelante. O sea que a nivel de la coalición todavía no se ha discutido formalmente. Bueno, a nivel de la coalición teóricamente teníamos un acuerdo y bueno, que en este caso el Partido Nacional no estaría llevándolo. Lo que tenemos hoy es que el Partido Nacional, tenemos los representantes del partido, sus dos presidentes, diciéndome que están a favor, pero que todavía no tienen una decisión final, sé de algunos que están en contra, estoy pidiendo directamente que haya una expresión formal de qué van a hacer con esto y en todo caso que se vote en contra, pero que definir esto. ¿Y en el Frente Amplio qué señales ha tenido? Bueno, todavía no hemos conversado formalmente. Digo, porque podría salir perfectamente con los votos del Frente Amplio, el tuyo eventualmente en la Cámara de Diputados, el Partido Colorado. Estamos intentando analizar todo, pero mi camino primero es que se cumplan los acuerdos y vamos a ir primero por ese camino. Lo que sí está claro es que no voy a hacer que esta discusión sea eterna. Esto espero que en los primeros días del mes de agosto esté definido. Es más, va a estar definido, vamos a intentar ponerlo a votación y que cada cual tome la opción que le parezca más conveniente. Pero hay temas que no se pueden discutir eternamente porque son simples y porque en definitiva hay que tomar una posición y quien está en contra va a seguir estando en contra. Así que creo que hay que decirle, ¿sabés por qué? Es increíble lo que afecta a la gente que se metió en esto, este tema. La cantidad de gente que hay, que es muchísima más de la que uno cree. Y psicológicamente uno a veces está intentando, cree que está jugando a la política y estamos hablando de proyectos o letras frías y lo que hay atrás es mucha gente sufriendo y mucho tomando decisiones de vida y esa misma responsabilidad creo que es lo que nos lleva a decirle claramente, mira, en el Uruguay lo vas a poder hacer o definitivamente olvídate, el Estado uruguayo no te va a abrir esta puerta y hay que decirlo claramente. Estaremos atentos. El tiempo de la gente pasa, digamos, la vida pasa y esa amiga eternamente no puede estar dispuesta, eso porque la edad no le va a dar en algún momento. Exacto, algunos dicen, no, dejá, no lo dejes, no, yo creo que estos temas hay que definirlos, pegan mucho, hay que ponerse en la piel del otro y en definitiva, bueno, hay que decir claramente que sí o que no y no jugar con las expectativas de la gente. Vamos a estar atentos entonces a ver cómo avanza esta situación. Muchas gracias a Daniel Peña del Partido de la Gente por venir y bueno, seguiremos. Seguimos atentos al tema. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tratamiento y a la orden como siempre. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 20.